y dije wow cuando yo la vi pasar y dije wow cuando vi su caminar y dije wow cuando la emite a bailar y a partir de ese momento ya no la quiero soltar familia un saludo muy especial de parte de Chalmibat la revolución para todo el magazine espectacular en Barranquilla a toda la gente que está conectada saludos espero verlos muy pronto esto es wow así que compártanlo y disfrútenlo Chalmibat you know nos vemos familia